Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo de este diciembre loco, ya sabéis, un vídeo diario con Macapeta Hoy cumpliré una especie de promesa que hice ya quizá demasiados amigos y amigas Caminantes que pasaron por este canal, por esta humilde cueva Hoy empezaremos, digamos, con ese misterioso y gran mundo de la meditación Ese mundo que nos introduce quizá en la realidad del mundo de los sueños Muchos lo llaman astral Para empezar, buscaremos en la morada donde nos encontremos, en casa Ese lugar más tranquilo, más relajante para nosotros, más cómodo Al igual que nos pondremos en esa postura en la que nos encontramos más livianos, más libres, más eso, cómodos Supongo que la tendréis a mano, ese rincón y esa postura Si queréis prepararos una infusión, unas velas, unos inciensos Que os ayuden, al menos, ahora, en estos primeros pasos para principiantes Lo podéis hacer perfectamente O incluso para los que seáis más expertos Una vez que estamos en nuestro rincón Empezaremos por relajarnos Empezar a respirar, a sentir la respiración Cerrar los ojos Y sintiendo cada respiración Empezar a hacerla cada vez más lenta Pero más profunda Cada respiración Va aumentando La fuerza con que Nuestro ser Se nutre Se nutre Se nutre De ese Alimento invisible Poco a poco Veremos Como Llegamos al punto Donde Esa respiración Ese aire Invade por completo Nuestro cuerpo En ese punto También poco a poco Intentaremos Ir haciendo la Respiración Cada vez menos forzada Devolviéndole el control Natural Al cuerpo En el estado de Relajación En el que nos encontramos Sintiendo Como Las energías Nos invaden Siente Como Corre la vida Dentro de ti Siente Como cada latido Primero en tu corazón Luego lo puedes Sentir En cada parte En cada parte de tu cuerpo Siente Como al inhalar El aire eriza Tu interior Como el viento Eriza el vello Siente como al exhalar Cada muerte Da paso A otra vida Al mismo momento Siente tu vida Y tu muerte Siente Tu yin Y tu yang Siente Siente Tu luz Y tu oscuridad Siente que eres el dios De ese universo Donde ahora mismo Habitas Donde la imaginación Representa Todos tus deseos Y los pone Ante ti Donde puedes volar Al instante A cada rincón De ese universo De ese mundo Interno Siente Que eres tú Y todo Siente Como Estás En contacto Con todo el universo Como cualquier Gotita Está en contacto Con todo el mar Hoy vuela A encontrar Ese rincón Donde por unos momentos Dejaste tu cuerpo Muerto Devuélvele La respiración Devuélvele el momento Devuélvele El aquí Y ahora De esta realidad Ya sabéis En la otra Es más fácil Ser todos uno Ya sabéis Es más fácil Seré otro tú Y que seas otro yo Por miedo Y que seas otro